Gracias, un gusto saludarles compañeros. Desde el Senado de Oscopeco, don Oscar Lagos me acompaña. Hablaban de un gran fenómeno y muchas personas alarmadas. Para que expliquemos y despejemos qué es lo que está ocurriendo, don Oscar. Bien, mis buenas amables televidentes de HCH. Bueno, actualmente pues no tenemos ningún fenómeno prácticamente local aquí sobre Tegucigalpa. Únicamente lo que tenemos es una novosidad que nosotros le llamamos estratos y esa pues está reduciendo la visibilidad ahí sobre el suroeste del aeropuerto Tocontín. ¿No hay en estos momentos otro tipo de novosidad que pueda perjudicar la visibilidad tanto de las personas como los que van a utilizar el internacional aeropuerto? No hay nada. Únicamente solo tenemos esa novosidad muy baja y más pues no tenemos ningún fenómeno significativo. ¿Cuáles son las condiciones para este día y qué se viene para el fin de semana? Bueno, para las próximas 24 a 72 horas esperamos que continúen las condiciones meteorológicas estables y secas en todo el territorio nacional, así que excelentes condiciones. ¿No habrán lluvias para este fin de semana? Continúa estable y seco para las próximas 48 a 72 horas. Muchas gracias a don Oscar Lagos desde el Senado de Copeco sobre lo que está ocurriendo en torno a las condiciones del tiempo en todo el territorio nacional. Se hablaba de un fenómeno sobre la capital que estaba impidiendo incluso alarmados varios vecinos por las nubes que se veían, pero ya se ha despejado que es únicamente algo normal lo que está ocurriendo en la capital de la república. Junto a Alejandro Iría voy con ustedes. Junto a Alejandro Iría'llía Gracias.